muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más al canal de ritmo y sabor salvadoreño en esta ocasión nos encontramos con yami lep y don Carlos y muchos se preguntarán el por qué este vídeo pues como muchos se fijaron en el en vivo hace tres días si no me equivoco apareció doña martina en verdad que ella venía de eeuu a vacacionar tres días de houston texas pero lastimosamente el dinero se lo robaron o se le perdió no sé cómo pasó ahorita ellos nos van a explicar un poquito de lo que le saben a niña martínez así que les cedo las palabras a ellos carlos martínez y desde qué le he conocido a ella es una persona muy humilde muy tranquila démosle volumen dice me haya sido muy tranquila muy paciente una señora muy centrada no se mete en problemas pero si lo que ella quiere que le den una ayudita para ello ella irse a su país lastimosamente el día que nos tocó platicar con ella nosotros no no tenemos pero ni síncopos hay que hablar de no porque nosotros le podríamos ayudar a ella con algo por eso es que estábamos haciendo ese en vivo para que todas las personas que ven este canal puedan ayudar a ella va porque si ella ya necesita irse para su país para ver a su familia porque ella se siente sola y aquí ella está al interferio por veces se va para el albergue se va uno come o días come uno no sabe su situación de ella la gente sólo puede criticar o decirle algo pero no sabe la situación de ella cómo está cada quien sabe a dónde le aprieta el zapato lo dicen sí pero también otra cosa que a veces le dicen ellas que han hecho los videos y no la toman en cuenta quizás que es mentira lo que está diciendo no es ninguna mentira de verdad porque ella carga su pasaporte y a ver si alguien puede buen corazón le puede echar la maldita a ella porque la verdad la cosa no tiene un año de estar aquí tiene más tiempo estar aquí y es lo que quiere es mírse y nosotros la apoyamos no en el sentido de dinero va la apoyamos pues este es importante que las personas ahí hablar 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 por medio de ellos o sea apoyando en ese sentido que la pueden ayudar pues las personas ahí de buen corazón verdad porque nosotros no no o sea la mirando a su fila a ella que anda por aquí en el parque verdad que ella nos cuenta su problemita que ella tiene y nosotros no podemos hacer nada para dejar de una persona de buen corazón para apoyar y ayudarle porque nosotros no podemos por más que ustedes quisieran poderle ayudar o sea es imposible la verdad es porque yo quisiera ayudarla para mi casa pero como yo no tengo casa yo tengo otro sistema la verdad ya no pudiera apoyarla yo en ese sentido porque me da lástima porque ella ande así ya ande volviendo mal comiendo mal porque ella come o no sé si ella está bien o donde se encuentra y eso es lo lástima porque me da lástima mucho porque igual nos comentó en el en vivo que a veces hay gente que la explica y la vive menos si eso es lo peor que ella es que no es a madureña que ella es de aquí lo único que si ella ya tiene bastante tiempo como yo digo me ha venido siempre aquí y a veces le robaron el dinero y ya se quedó aquí ella pero ella es un pato y no quisiera estar aquí ya su vida ya la tiene ella igual que yo soy de nicaragua pero ya mi vida ya está aquí ya tengo mis hijos aquí yo puedo ir a nicaragua a visitar y de todo pero yo no me voy a seguir bien allá o sea ya estoy acostumbrada ya se acostumbró a este país ya me acostumbré ya tengo como 18 años y voy a cumplir hasta acá si ya tiene bastante tiempo o sea ya no puedo, puedo estarme allá me desespero muy bien porque ella prácticamente ya está toda la vida ha vivido allá si, correcto y es bien que voy a estar en estas situaciones que ella se encuentra si, tal vez va a vivir un poquito mejor que allá que aquí va porque aquí como ella está, no está confundada la vida que ella tiene allá ¿verdad? ah, 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 ah tal vez tenga su casita o no sé, algún familiar que tenga por ahí ah, 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 ah es porque digamos que ella debe haber hecho sus cositas ella ahí tiene sus cositas claro pero a veces entre familias habrá más marco exacto a veces las familias la tratan mal y no la apoyan no, no sé qué tendrán, verdad pero la cosa es nuestro deber como personas sí, claro el deber como personas es apoyarla, verdad y ayudarla, aunque no sea económicamente, pero moralmente aquí estamos, ayudándole a ella a ver si alguien la puede apoyar y con oraciones es lo que le podemos ayudar nosotros bien que sea Dios abriéndole las fuerzas así es acuérdese no somos humanos acuérdese que no somos cristianos pero sí creemos en un Dios podemos orar por ella, podemos a ella aunque no vayamos a la iglesia pero si nuestra mente está creyendo que hay un Dios vivo que para todos está somos más que bendecidos, verdad por eso es que van a haber malos comentarios que porque nosotros estamos hablando por ella quizás queremos algún dinerito nosotros aclarando nosotros no queremos nada nosotros lo que queremos es que le ayuden a ella porque ella se siente mal se quiere ir para su país porque ella ya no quiere dormir en casa ajena yo sé lo que se siente andar así va uno que está en un país y ya sabe uno lo que se sufre lo que se sufre estar en un país que no es que uno estar durmiendo en el suelo comer que lo estén ahuevando si a veces ni bañarse todos los días si se siente uno mal se siente uno 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 correcto por lo menos azúcar en la sangre no se va porque no uno es lo primero que dice que haya por no comer le da eso pero no pero yo lo que le pido a los que están viendo este canal que por favor si le pueden ayudar a ella ayúden ayúdenle de corazón se lo pedimos y como repito no es porque nosotros queramos lucrarnos de eso no gracias a dios dios nos ha ayudado nosotros ya venimos de trabajar andamos vendiendo ropita estamos descansando ya aquí después lo vamos a cenar a un lugar ahí ella se va para su casita yo me voy para la mía pero eso sí quiero aclararlo que nosotros no queremos dinero a costillas de ella no por eso si le van a dar una ayudita ahí con el ahí se comunican con el muchacho aquí en el canal de ritmo y saboremo de ritmo salvadoreño para que le haga entrega el dinero y no somos nosotros dios nos ha puesto como para que reciba una ayuda a ella porque nosotros ya sabemos que la gente aquí le tira uno a matar pero como nosotros le digamos a ella no sigamos los comentarios de la gente negativa nosotros sigamos adelante ayudémosle a ella porque el pago más grande viene de arriba no el de abajo no no mira no a nosotros los han criticado de a miles nosotros estamos contentos lo que dijimos señor bendice a la gente que nos critica así es ayúdale a los que los critican no 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 así la gente los quiero leer con todo respeto al catrén y a la licea que sólo peleando se andaban pero no nosotros no vamos a hacer así si nosotros sentimos algo cada quien agarra su camino y así cuando en la noche mira que mañana quiero hablar con ustedes los reunimos hablamos y tranquilo por eso le digo si diosito ponen sus corazones a ayudarle a la jefe de esa la señora gracias dios se va a dar más de lo que le va a mandar a él como nosotros no las conocemos al cien por ciento al cien por ciento de quien no sabe que vamos a tener una mitad una gran confianza no es que nosotros porque somos conocidos de que me podíamos apoyar en lo que vaya si le podíamos a la mano porque como ella dice le han tomado muchos videos a ella varias personas aquí pero nadie ha reaccionado a poderla ayudar porque no creo que se vea cuando siento de aquí un poquito más no creo que se vea cuando siento yo creo que cuando siento son no sólo son pasajes pero como tiene que llevar para comida mínimo unos 350 que se lleve para que ella se sienta más a gusto si le agarra la noche en un lugar lo primordial comprarse una carcerita para que guarde bien el dinero y aconsejarla a ella y cuando se vaya que guarde bien su dinerito que le lleven en una parte donde sólo ella va a saber dónde lo tiene son despistadas y también se les olvida donde los atienden acuérdese que en todo lugar hay una persona que las duerme y ahí se las baja en este en este mundo existe lo malo y existe lo bueno como le digo si hay mucha gente mala y mucha gente muy buena de buen corazón y esa yo la va a bendecir la gente que bendice a otra persona dios la bendice más porque es como si le estuviera prestando a dios porque dios es el único que paga bien y no anda criticando ni anda diciéndole mira yo te presté dinero dámelo no él tranquilo por eso de arriba viene la bendición arriba todo viene de arriba todo lo que hacemos aquí ustedes saben que pagamos Dios nos recompensa y si hable lo malo pues también la recompensa lo hace más es decir que critican las personas y no saben que te ocupan para arriba y le caen que no hay de arriba y no se lo tienen que hacer así por eso por eso o sea llevamos y conmigo todo va como diosito dices como hermano pero aquí no no pueden decir hermano aquí no aquí aquí es como solo amigo morra que el que más hace maldad se cree más No, yo no soy así. Mira, que si a veces yo tengo, y miro no es necesidad de otra persona, y yo puedo darlo, y yo pongo lo justo. Es pensarlo. Sí, pensarlo. Ahí está el detectivo, va, mi amor. ¿Qué? Yo no, fíjese. Yo no ando viendo. Ay, que me voy a quedar sin pagar tal cosa, o no tengo para mi comida y mis hijos. Es que hay viejitos que él sabe. Sabe. Por eso... Sabe, por eso yo soy así, mire, yo soy... Y lástima que la señora no la hemos visto para decirle. Sí. ¿Esta era por aquí? Sí, por ahí. ¿Esta era de andar? Ya vamos a ir a dar una vuelta para ver si la vemos ahí. Ajá, porque dice que solamente me llevo. Dame una vez. Voy a ir a darme una vuelta, tal vez ahí está. Vamos a darle una vuelta. Vamos a darle una vuelta. No, vamos. Ay, amigo, no me quiero dar la vara. Vamos a ver ahí. No, 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 no Gracias.